A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Candidatura presidencial, señor Ricardo Lagos Escobar. Que todos podamos sentirnos orgullosos de lo que somos. He sido educado en los valores de la verdad, de la disciplina, de la austeridad y, sobre todo, de la solidaridad y la ayuda al prójimo. Son los valores permanentes de Chile. Son los valores morales que me guiarán como presidente de la República. Los invito ahora a construir un Chile mucho mejor. Porque aquí están nuestras raíces. Una sola promesa para el campo. Futuro. El agua, el riego, el teléfono, ya están. Se requiere más. Resolveré el endeudamiento agrícola. Daré asistencia técnica. Y personalmente, defenderé a los agricultores de la competencia desleal que viene de fuera. Les doy mi palabra. Respeto y orgullo por nuestro campo. Cinco, ocho, nueve, diez. Falta uno. Solo faltas. Tú. Únete al equipo. Juega con nosotros. Lagos, presidente. Chile, mucho mejor. Somos Chile nuevamente. Nos volvemos a encontrar. Son las manos de la gente. Construyendo la igualdad. Chile, mucho mejor. Se siente, se siente. Lagos, presidente. El futuro está en tus manos. Lagos, presidente. Chile ganará. Se siente, se siente. Lagos, presidente. Candidatura presidencial. Señor Joaquín Lavín Infante. Ellos, mira, el primer gobierno le dio la salida a todos los delincuentes. Ahí están. Robos, riñas, muerte, violaciones. Todo lo que... Y más encima ahora viene con la publicidad del señor Lagos que le va a poner mano dura y que no voten por él. Mentira. Sí. No pasa nada. Para vivir mejor y vivir en paz, únete al cambio, con tu voto más un voto. El problema de la delincuencia ya no va para más. La concertación lleva años hablando de este tema, puro bla bla, pero soluciones ninguna. Ustedes lo saben. Esto afecta especialmente a los sectores medios, a los sectores populares. Los ciudadanos honestos encerrados en sus casas. Los delincuentes libres por las calles. Esa es la realidad. Yo realmente voy a ser efectivo contra la delincuencia. Se los digo. Desde el gobierno, mi primer proyecto de ley se va a llamar La Segunda es la Vencida. Y eso consiste en que cualquier delincuente que cometa por segunda vez un delito grave contra las personas, un asalto por ejemplo, no va a tener derecho a libertad bajo fianza y va a tener que cumplir en la cárcel la pena completa. Eso es mano firme frente a la delincuencia. Creo que hay harta gente decidida a votar por él, por Lavín. Se han cambiado mucho yo creo. Sí, se han cambiado mucho, mucho. Porque yo vengo, estoy trabajando en la zona de Escarbón y allá también la gente de Escarbón está apoyando a Lavín. Y además, porque conmigo en el gobierno va a haber más paz, más unidad. Y eso significa más estabilidad, más confianza. Y por eso va a haber más inversión. Se van a crear más empresas nuevas. Y va a haber más trabajo, más pegas. Que es lo que usted necesita. Se lo aseguro. Confío en mí. Porque Dios existe y uno tiene que creer siempre en él. Y así como nosotros creemos que don Joaquín los va a sacar adelante de esta pobreza, tenemos que tener fe. Lindo, estamos al frente de la casa de Dios aquí, que salgan. Y también voté por él. Y si voy a seguir votando por él, mi hija también va a votar por él. Mi hermano que tenía todo, va a votar por él, porque él tiene que salir adelante. Y tiene que sacar todas las pobrezas, toda la gente. Los canales de televisión agrupados en Anatel han transmitido la propaganda correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Gracias por ver el video.